¡Oh, el salvador! ¡Oh, el salvador! ¡I would die for you! ¡Eh de hombres! ¿Cuál es la temática para que usted ya comience a participar a través de nuestro WhatsApp? Pues mire, hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo usted puede llamar la atención de una mujer. ¿Cómo los hombres llaman la atención de una mujer? A ver, sí es cierto, ¿verdad? Y si nosotros podemos dar el sí o el no rotundo. Tenemos invitados muy especiales, le damos la bienvenida a Boris Sosa y también a Enrique Medrano. Hoy nos visitan para poner siempre, ¿verdad? La posición del caballero, del hombre, para hablar un poquito. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, contento por una invitación más. Yo tengo que confesar que hasta traía a un amigo yo para que me pudiera apoyar acá. Porque en la entrevista pasada yo sentía que señorita Pamela se me dio encima. E incluso le dije a alguien por acá, le dije, ayúdeme a tener a alguien aquí a mis espaldas porque siento que me van a atacar. Pero bueno, esa cara... Ay, pero que hoy no es tema de pelea. Sí, no es un tema de pelea. ¿Cómo podemos pelear? ¡Cañémoslo! Pero siempre se está de pelear. Y ese es el problema de las mujeres, que siempre buscan algo para poder pelear. Y para eso... Como los memes que dicen, ¿quieres pelear, verdad? Sí. Es que las mujeres pelean por tres cosas. Claro que no somos peleoneras. Por todo, por nada y por lo que sea. Entonces, son tres cosas que son bien básicas en una mujer. Para morir, ya estamos empezando duro. Ajá, o sea, ¿qué onda por este? Ya nos vamos a agarrar. Sí, cabal. Dice que había traído a Enrique porque la vez pasada se sintió solito. Entonces, que ahora necesitaba a alguien que le pudiera hacer compañía. Así que vamos a iniciar con este tema. ¿Cómo los hombres piensan? Piensan. ¿Está bien? Piensan, digo yo, ¿verdad? Muy bien. ¿Que está bien llamar la atención de una mujer? Me gusta porque decís piensan. O sea, como que estamos en el error de una, ¿verdad? Pues sí, porque aquí nosotros vamos a decir si funciona. Esa actitud que quiere pelear. Sí. Sentir la atención. Sí, entonces, el hombre, el hombre, el buzo, por favor. No, yo creo que el llamar la atención de una mujer existe en varios tipos, ¿verdad? Ajá. Pero si quieres ser como alguien, ser agradable para alguien, entonces es como, ¿cómo te vas a vestir? ¿Qué impresión le vas a dar a esa mujer que quieres conquistar? Porque, o sea, si yo le pongo el ojo a alguien es porque quiero que se fije en mí. Quiero llamar la atención, como me he visto, cuál es la colonia, rata, bueno. Que me voy a poner o la fragancia que me voy a poner, o el buen ser pobreño, la lección que me voy a poner. Son cosas que ustedes van a decir, ¡qué rico huele a él! Son cosas, y si yo les pregunto a una de ustedes, más de alguna vez dijeron, ¡qué rico huele a ese hombre! Huele a hombre. Huele a macho. Ahora nadie dice nada, ¿verdad? Como la niña, que huele a hombre. Ajá. Siento que sí, mira. Al final, yo siento que es muy importante la presentación. Recuerde que la primera impresión cuenta bastante, sobre todo porque si alguien te va a gustar y no has hablado con él, ¿qué es lo primero que vas a ver? Obviamente, cómo se viste, cómo se ve. El olor para mí sí es súper importante. Ahí sí, Boris, le doy la razón, porque para mí es muy importante. Punto, pero bueno. Y no hablo que eso se tenga que vaciar el frasco de loción, sino que tenga que tener un buen olor, porque hay algunos que huelen, pero no huele bien esa noción. Porque yo creo que también tienen que saber qué tipo de perfume les queda bien, porque no a todos los hombres, aunque ese sea el perfume más caro y famoso en los hombres, no significa que a él le va a quedar bien. Si lo hablamos como en términos generales, yo creo que todos hemos escuchado esta frase. Les ha pasado, voy a quemar bien la luz. Sí. Ajá, tienen que saber. Tienen que saber eso. Entonces, yo tengo dos, pero por cuestiones de marca no voy a decir. O sea, no. Pero, no, porque uno sabe. Hay una del día a día y hay otra que la ocupa para ocasiones. Es que, bueno, ustedes saben que hay uno de gusto diario que le damos mes y hay otra que sabemos que es para eventos especiales. La carísima. Si quiero salir con ella me lo vemos. Para que sienta. Para que ella sienta. Y una de las, también, cómo vas a hablar. Sí, sí. El impacto es, no sé si ustedes han escuchado a Cala más de alguna vez y decía él. A Ismael. Ajá. Ajá. El secreto de saber hablar es el saber escuchar. Total. Entonces, yo voy a escuchar a esta persona para no cometer los errores y regalar a la primera. Porque hay mujeres que, o sea, si decís algo es como, ah, es muy machista. Ya te lo he visto. Ah, que no sé qué. Entonces, siento que para atraer también a una mujer es muy importante cómo te vas a a ver. Escucharla. Quique, ¿cómo hace? ¿Cómo llamas la atención de una mujer? Mira, yo tengo prácticamente como tres pasos. ¡Oh, my God! Sí, como tres pasos. Ajá. Sí, primero, normalmente, uno, como hombre, analiza la situación. O sea, analiza el entorno. ¿Analiza? Sí, analiza el entorno. Analiza el entorno y cómo va a ser la proyección, o sea, lo que él quiere proyectar hacia ella. Entonces, este es un aspecto bastante importante y con la seguridad con la que te vas a acercar a ella. Y otra cosa que también, el segundo paso es cómo captar o cómo llegar a ese nivel de empatía con ella. Entonces, ahí viene lo que es saberle escuchar, saberla comprender y saberle entender. Nunca vas a poder a mí. Sí. Esto es todo un reto, pero en resumen, inicialmente, es la seguridad con la que te vas a acercar a ella y qué es lo que vos querés proyectar hacia ella. Entonces, es así como, al menos, yo considero que te puedes llegar a, que puedes llegar a ser una chica. Bien lindo, que me da amor y mucha bacán. No, 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 yo soy honesto. Ya ves que le pusieron el sillón de este lado, ¿no? Sí, lo que me hizo. No, yo me siento cómodo. Porque ya siento que me vas a acercar, me vas a acercar. No, y otra cosa también es cómo, cómo se ha, o sea, en el sentido de que por redes sociales ustedes se han llegado aquí, es una conversación que nunca la para. Pero al momento de estar enfrente de esa persona es todo, todo lo contrario. Yo creo que a muchos nos ha pasado eso. Yo les comento, a veces, yo tuve una cita con una chica y te prometo que me sacaron del lugar porque ya había encerrado y yo no sentí el tiempo. ¿Qué tanto hablé? De verdad que yo ni me acuerdo, pero ha sido una de las experiencias más bonitas que yo he tenido porque estás conectando con esta persona. O sea, le llamaba la atención, sabes cómo llegarle. Entonces, que te saquen de un lugar, digamos, llegas tipo tres, cuatro de la tarde y que te digan, a mí me sobra, pague la cuenta. ¿Qué pasa, digamos, cuando ustedes sienten que ha sido una buena cita, que han cumplido lo que han mencionado, decirse bien, analizar la situación y todo, llega el día siguiente, ustedes le llaman o le escriben y no les contestan? No, no. ¿Qué hacen después de eso? Porque a veces a las mujeres les gusta como, ay, darse a desear y el tema este, y de pronto los hombres se ponen un poco intensos en el tema. Entonces, ¿qué hacen? O sea, parte de poder llamar la atención de una mujer es de, va, ya tuve la primera cita con ella, todo salió bien, según mi parecer, ¿qué hago después? ¿Qué piensan ustedes en hacer? Fíjate que yo creo que desde el momento que estás en la cita, tienes que analizar cómo ella se está comportando. Claro. Porque sus expresiones dicen muchas cosas. Es como si me estoy sintiendo incómoda, se le va a notar. Y hay personas que te dicen, o sea, no me siento bien, mejor me voy, me levanto y me voy. O sea, fue un gusto, aunque no haya sido tan gusto, y se van simplemente. O de repente es como, ya llegas a tu casa, está todo bien, sí te responde bien y si no, pues llevo una alerta. Y yo no sé si estos hombres me van a apoyar y tal vez me puedo escuchar muy machista, pero a veces no estar preguntando constantemente es como, bueno, y este me está ignorando, quizás no le guste o algo así. Eso puede ser también como una atracción. que no le guste a este tipo. O sea, ¿qué onda? Hay una línea muy corta entre me ignora, quién se cree, ya no le vuelvo a hablar, o qué intensidad este hombre, Dios mío. Pero también hay que saber analizar porque hay mujeres que es como que, bueno, ¿y por qué no me está escribiendo? Quizás no le guste. Entonces yo no soy, es un tema muy, muy personal, no soy una persona que está insistiendo cada rato. O sea, es como que. Y también funciona, creo yo, o sea, como mujer, porque cuando sos. Intenso. Cuando conoces a alguien, es demasiado intenso, venís vos y decís como, bueno, o generalizamos nosotras y pensamos, ah, este no quiere algo serio, ¿vea? Porque está como muy intenso. Pero fíjate que comúnmente las mujeres piensan eso. Ajá. Porque lastimosamente. Pero ¿y siempre llegan porque quieren algo serio o porque no? Decí la verdad. No me mienta. Y de hablar a Kike, porque ahorita somos Team Kike. Ajá. A Kike va a ganar. Yo sabía que Kike iba a perder. Yo sabía que nada me sirvió traerlo. Me dio peor. Es que mira, esto es parte de analizar la situación y de tener empatía hacia los demás también. Entonces, en el caso de Wino, viene él y él siento que se está poniendo como demasiado en la posición como de él. Sin embargo, es de tomar el punto de vista de todos los demás hombres. Porque no todos actúan de la misma manera. Hay quienes son unos más intensos que otros. Entonces, lo que sí estoy de acuerdo con Wino es de que uno, durante se da la cita, uno debe de saber determinar si uno va a poder continuar o no. Y entonces, así uno no suele padecer como muy intenso. Después, si uno ya le quedó claro, no, bueno, que no mucho me hizo caso, no mucho le interesé. Entonces, pero si ya uno, ya la chica lo dejó con esa pizca de curiosidad, al menos por mi parte, y ahí se me pongo totalmente en lo personal. Yo soy muy curioso. A mí, déjame ir a una pizca de curiosidad y yo, hasta que llego a aclarar ese punto, suelo dejar en paz. Y hasta entonces, yo me quedo quieto. Pero, ¿cómo le vas a preguntar? Te sentís que yo no pregunto eso. O sea, ¿qué te pareció o algo así? Porque hay personas que sí lo preguntan. Pero es que a veces también preguntando, siento que de verdad salí de la duda. Porque a veces también la regamos cuando asumimos cosas. O sea, porque de repente comenzas tú a hacerte una novela completamente distinta de tal vez la realidad de ella. Pero es que tu actitud va a ser diferente si te gustó. Sí, no, tu actitud, pues, a veces las actitudes no las captamos. Sí, pero no puede ser de todo una vez. Y a veces puede ser muy mentirosa. También. Sí, también. O vaya, por ejemplo, ¿qué pasa? Ajá, sí. ¿Qué pasa? Con la estrategia que ustedes utilizan, de repente tienen una súper buena date y todo espectacular y la, 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 la. Pero tal vez no sintieron esa intensidad al 100% o esa conexión. Y comienzan a salir con otras por ponérselos a la primera. No, no se puede. Mentira. No se puede. Si lo haces. Pero, vaya, es que por eso te digo, lastimosamente, ¿qué malas experiencias han tenido? No. Yo tengo, miren. Lastimosamente. Yo tengo un grupo de amigos, no lo podía, vean. A presionar. A presionar. No, mentira. No, pero yo sí los he visto que de repente salen con alguien y no, me cae súper bien, súper buena onda, todo, sí, la, la. Y yo como, ok, le ves potencial para algo más. Entonces, que, eh, ya ahorita voy a salir con otra, en el mismo día. Pero, vaya, pero es que ahí siento que, vamos a desglosar un poquito en otro tema, porque, o sea, no sabe lo que quiere. Simple. O solo anda viendo. Ajá. Entonces, o que se dedique a buscar algo formal, o que se dedique a andar viendo a quién le cae así, literal, porque, o sea, no es posible que tenga a alguien que le guste, que sea una buena atracción, que sea un buen prospecto, y va a andar buscando a las horas o el siguiente día con otra persona. O sea, no se puede eso, no se puede dar. Entonces, yo mejor prefiero llamar la atención con cosas con las que yo hago, con cosas que te gusten, porque para eso es la primera cita y es cómo llamar la atención. Hay que pensar a conversar. Pero, o sea, si ya me voy por el otro lado, es como que no sé lo que quiero. No, en el fondo tal vez no, no tenés como claro el 100%. Y, por ejemplo, ¿qué pasa? Porque yo he tenido, por ejemplo, he salido de repente en alguna date y el tipo por llamar la atención habla únicamente de él y de lo que logra. Y se jacta de. Es lo que le decía. No puedo. Es lo que le decía. Tienes que saber escuchar a esa persona. Es lo que les decía al inicio, la capacidad de saber escuchar a la chica. Y entonces, en el punto de vista personal, ahí depende de la situación en la que cada quien se esté enfrentando en el momento. Porque si la chica solo dice, digamos, tú quieres entablar una conversación con ella y tú de pronto le preguntas algo y te dice sí, no. O sea, no te está relevando, no te está brindando demasiada información. Entonces, uno tiene que tener la inteligencia. La inteligencia, sí. Y la curiosidad como para poder seguir viendo qué más le saca de información. Y esa información, saber interpretar y con esta empatizar con ella. Yo siento que Kikki me está hablando bien en el trabajo. No. Porque siento que... Es que ustedes se quieren vender bien buenas aquí. No, 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 no. Es que mira, bravo. ¿Vas a creer que trabajan en la radio y se portan bien? Yo sé que... No me engañen, no me engañen. Te lo prometo, te lo prometo. Yo siempre pongo los ejemplos de los dedos, fíjense, de la mano. ¿Saben cuál es ese ejemplo? No. ¿Quieren saberlo? Ajá. Pero se ven esa mano, ¿cierto? Sí. Aparentemente los dedos, todos se parecen, ya sé. Pero ninguno es igual. Así somos los hombres. Todos nos parecemos. Ay. O sea, estos dedos, estos dedos, hay unos peor que otros. No, 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 no. Hay unos que son peor que otros. Pero no todos somos iguales. Hay unos que tienen más habilidad de agarrar algo. Mentira, todo era mentira. No, no todos son del mismo tamaño. No todos somos iguales. Vaya. No todos somos iguales. Pero lastimosamente por la fama de que se agraven esas cosas, pues, en los medios de comunicación. Se ha generalizado. Ajá, se ha generalizado. Sí, eso puede ser cierto, puede ser cierto. Sin embargo, lo que sucede es que cuando vos decís que los dedos de la mano no son iguales, estás diciendo también a la misma vez de que, digamos, si él tiene un punto de vista y yo tengo otro, al momento de actuar, es el momento en el que nosotros podemos definir si somos iguales o no. Nunca vamos a ser iguales, nunca vamos a ser iguales, pero yo llamaría la atención con lo que me está diciendo. Que te gusta, un ejemplo, un deporte que te guste, ninguno. Ay, ah, el baloncesto. El baloncesto, y supongamos que esa es tu pasión y que siempre quisiste llegar a una liga y te gusta y lo practicabas. Yo no conozco nada del deporte, pero yo por querer llamar tu atención. Ah, pero ¿qué me sirve si me buscas en serio y después no vas a ser así? O sea, después no te va a gustar escucharla en el momento de la conquista. Es que entonces no te busco, porque entonces ¿por qué te voy a ilusionar con algo? Sí, porque de pronto sí, a vos no te gusta la playa. Y no me crees. Y yo solo te llevo, a vos como hombre, no te gusta la playa y solo la llevas a la playa porque a ella le encanta, en algún momento de la vida ya no la vas a llevar. Es que vaya, yo siento que también ahí es como que... ¿Solo la querés testar? Si te gusta, si te gusta, no, porque si te gusta, yo voy a querer que seas feliz y voy a querer complacerte. Ay, sí, pero no seas pajero porque siempre... Usted le cree, yo no le creo. ¿Le creen o no le creen? Yo no le creo. Yo no le creo nada. ¿Por qué no lo creen? Habemos un hombre bueno. Este personaje que ha venido ahora no es. No, pero es que no es así tampoco. ¿Y cómo es? ¿Cómo es entonces? O sea, si no te cumple... Ay, me encanta escucharla y si ella quiere que... No, sean pajeros. Acabamos de... Ustedes dijeron cómo los hombres deberían de llamar la atención de una mujer. Ay, sí, la realidad es otra. Si te escuchan, pero tampoco de nada sirve que no... Si la querés en serio, tampoco va a ser así siempre, ¿me entienden? No, ajá, por eso... Es que por eso es el momento de llamar la atención y después ver qué pasa. Sí, saber si es para ti o no, ¿verdad? La primera cita es para conocerse. Porque también es para conocer... Bueno, no solo la primera cita, pues, porque siento que es que debería existir la etapa del conocerte bien antes del doñazo. Sí, eso sí. Sí, pues sí, obvio. Porque así no la regal. O sea, es que es la verdad. Es más, y se va a escuchar bien egocéntrico esto, pero ¿sabes qué? Nunca, nunca le he pedido a alguien que sea mi novia. Te lo prometo y lo dije y no lo... ¿Y el romanticismo? Pero te lo prometo, ¿sabes? Porque, o sea, yo soy quizás una persona hasta cierta parte muy inseguro de mí mismo. Entonces, es como que yo no sé si le... Ah, quiero salir contigo y yo no sé si te gusté, pero... O tal vez por mi personalidad te agrado y... O me estás prestando atención porque te gustan mis formas de ser, pero no como para hacer algo más. Entonces, es por eso que siento que debería de existir esa etapa del conocerse, ser novios, y si avanzas en esa parte, pues ya te comprometes. Sí, son pasos que... Son pasos que siento que son bien importantes. Boris, Enrique, muchísimas gracias, de verdad, por poder venir a hablar de una utopía. No, mentira, de lo que debería de ser. De todas las mentiras. De verdad, muchísimas gracias. ¿Cómo pueden encontrarlos en redes sociales? Bueno, arroba winofm en todas las plataformas. Arroba enriquemedrano en todas las plataformas. Y ahí sigamos para más consejos tóxicos. Si quieren escuchar ambas... Me gustaría invitarlas a un programa. Ambas, caras de la moneda. Vamos a ir pregrabando. No, es más, les hago la invitación y llevemos las cámaras para ver cómo se comportan. Al revés. Está bien. Le hago la invitación. Está bien. Aceptamos ir a tu casita. Porque no quise a la nuestra. Bueno, y usted también lo puede encontrar y de verdad que la pasamos muy bien, ¿verdad? Sí. Hay diferentes formas de llamar la atención de una mujer. Depende tanto de la mujer como del caballero para que eso ocurra. Con eso nosotros vamos a continuar con más aquí en Olin Salvador.